Aldo, Aldo, se ha desmayado el árbitro del Cotejo. Uy, ¿qué pasó? Se desplomó el árbitro del Cotejo. Uy, uy, uy. Sí, lo está viendo a Víctor Hugo Hurtado. Se desplomó Víctor Hugo Hurtado. Ingresa rápidamente la asistencia del equipo de Always Ready. Fue el gesto del jugador de Always Ready que ingresó en este segundo tiempo de Jarano. Fue claro de preocupación, llamando una pronta asistencia para el árbitro del partido. Se desplomó. Así no más Víctor Hugo Hurtado. Imagino que alguna situación extra, totalmente extra, a lo que uno puede imaginar de un rendimiento de futbolistas, de autoridades del partido, los jueces, árbitros, en fin. De lo que va en este compromiso casi 49 minutos, 50 minutos de partido. Algo le ha tenido que afectar al señor Hurtado. Por eso el desmayo. Está siendo atendido por los médicos del plantel de Always Ready, inclusive de Oriente Petrolero. Va un tanque de oxígeno. Ramiro. Sí, los de Oriente trajeron un tanque de oxígeno para ver si es la situación de falta de oxígeno del árbitro del Cotejo. Ahí están ingresando también los de la Cruz Roja de este sector, están ingresando de la portería donde estaba el guardameta de Oriente. Y Aldo, yo recuerdo pocas veces ver una imagen de esta, de un árbitro que se desploma, que se desmaya en el transcurso de un partido. Algo ha tenido que afectar, insisto, no creo que sea producto del sol porque tampoco está siendo una temperatura elevadísima aquí en el estadio municipal de Villingenio. Inclusive cruza un viento frío aquí en el estadio de Villingenio. Pero hay una gran preocupación porque se ha prontamente atendido el señor Víctor Hurtado. Qué pena por lo que estamos observando. No tendrían que retirar en la camina. Está ingresando en este momento. Esa es la instrucción. Ay, por Dios. De verdad que es un susto el que tenemos en este momento. Como lo decía Freddy, nunca antes por lo menos se desploma. Y en este momento está siendo trasladado en la ambulancia a la clínica más cercana de Villingenio. Villingenio. Esperemos que todo salga bien, Freddy, ¿no? Hacemos votos de que así sea. Ramiro, ¿qué novedades hay en el campo de juego? En este momento hay reunión de los tres árbitros que quedaron. Hablamos del señor Luis Onarellano, Alain Ledesma y José Benavides. ¿Y quién sería ahora el que dirija las acciones del partido en la ausencia del señor Vidalgo? Benavides sería el árbitro prácticamente que dirija el partido. Benavides, entonces. Perfecto. Está dialogando con el veedor de este encuentro de fútbol. Señor Callejos. El señor Callejos, efectivamente. Gracias, Ramiro. Si puedes recabar alguna información de los médicos de Oriente o Always. Doctor, doctor, ¿qué es lo que...